A pesar que la convocatoria para el certamen de la tercera edición de Embajadora de la Juventud en Cosmel indica que deberán inscribirse mujeres de entre 16 a 25 años, en el concurso las participantes apenas ya alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo, tienen bonita figura y conocimientos que serán calificados en el concurso, comentó el director de Atención a la Juventud. Sí, están en esta ocasión todas las participantes, aunque la convocatoria manifestaba y estipulaba edades entre los 16 y 25 años, en esta ocasión el rango de edad de las participantes es de 16 a 20 años, o sea 5 años menos de lo que nosotros pusimos en la convocatoria, pues esa es la edad que están participando las chicas. ¿Qué quiere decir que hay mujeres guapas acá en la ciudad? Por supuesto, nos hemos fijado que a través de los diferentes eventos en el 2009, en el 2010 y ahora en el 2011, la participación de las jóvenes que quieren estar en este tipo de certámenes pues es nutrida y muestra de ello. Tenemos en esta ocasión, por primera vez, después del primero y segundo, donde tuvimos seis participantes en cada uno de ellos, ahora tenemos la participación de siete jóvenes. Cabe destacar que en otros concursos, como por ejemplo Señorita Independencia, no se logró la convocatoria y en esta tercera edición de Embajadora de la Juventud fueron siete las participantes. De esta tercera edición del concurso Embajadora de la Juventud, en esta ocasión denominado Embajadora de la Juventud Cozumel 2011, en donde estaremos eligiendo a través de un concurso a la que será la representante de la belleza femenina juvenil, que estará en todos los eventos oficiales de la Dirección de Atención a la Juventud y los que el municipio de Cozumel considere pertinentes. En esta ocasión tendremos en este certamen la participación de siete jóvenes que estarán buscando adjudicarse el título que hemos mencionado para que puedan ellas, después de haber cumplido las diferentes etapas en las pasarelas, ser calificadas por el jurado y puedan ser ellas designadas como ganadoras de este concurso. ¿Qué se estará calificando? Se estará calificando su presencia, su belleza femenina, se estará calificando sus conocimientos y actividades diferentes a los sentidos normales a los que viene siendo un certamen de belleza. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancourt. Gracias. 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 Gracias.